Hola, soy Fernando Rodríguez, jefe de comunicaciones del Teatro Luis Poma. Nos encontramos en el lobby del Teatro Luis Poma, que se ha convertido en una sala de exposiciones con un dinamismo impresionante. Desde el 2003 que Fundación Poma toma el Teatro CAES o el Auditorio CAES y lo remodela para poder hacerlo parte de su programa cultural, y que se llame Teatro Luis Poma, el lobby ha tenido exposiciones. Pero no es hasta hace dos años que contamos con un presupuesto ya definido para el rubro de exposiciones, y además con un responsable, que es Alejandro Córdoba, que tiene a su cargo el poder dar seguimiento y acompañar al artista para desarrollar su obra dentro de este espacio. Son exposiciones muy variadas, desde pintura, performance, música, ha habido de todo acá. Es un espacio no solo para expositores con trayectoria, sino además para gente joven, que está buscando expresarse de esta forma, de forma plástica, de forma con performance. Así es que es un espacio abierto. Si ustedes quieren más información, pueden buscarnos en Teatro Luis Poma, buscar toda la información para poder exponer acá. Y estamos albergando alrededor de 10 exposiciones al año. Así es que si usted como público quiere venir y encontrar una exposición nueva, visítenos cada semana. Va a encontrar algo nuevo, seguramente. Gracias por ver el video.